Hola, ¿te vas a ignorar? No, perdona. ¿Pasa algo? No, no, nada. Estaba pensando. Bueno, ¿vamos? Sí, vamos, que tengo amor. ¿Qué tal ayer? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tal ayer? Ah, eh... Mal. Perdimos. Era un rival muy fuerte y además Dani no pudo venir. ¿Es de los mejores que le gustan? Sí, la verdad es que es muy buen compañero. Tanto jugando como fuera de la cancha. Pues a ver cuándo le conozco, que siempre me estás hablando de él. Si hubieras venido a algún partido ya le habrías conocido. Perdona, es que entre los estudios y el trabajo, además el otro día me tocó estar de guardia, así que... Sí, que ya lo sé, que estás muy ligada. Oye, por cierto, muchos estudios y mucho trabajo y todo eso, sí, pero... ¿qué tal con Juan? Bueno, es que últimamente está un poco raro, ¿sabes? Pues no, no lo sabía. ¿Qué pasa? Ahora te cuento, voy en un momento de baño. No sé qué será. Pues no, pero es que tú no lo entiendes. Bien. Pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué dices? No entiendo. Alicia, ¿por qué no estás? Eh... Nada. Nada, nada, estaba pensando con Salta. Estás muy rara hoy. Mira, no sé si es por mí o es por el partido. Te prometo que la próxima vez voy a verte. No, no, no es eso. Es que me encuentro mal. Me duele la tripa. Creo que me va a bajar la regla. En fin. Creo que me voy a ir. ¿Te acompaño? No, 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 no. No, no hace falta. Me apetece estar aquí. Bueno, si necesitas algo, llamo. Vale, gracias, tío. Adiós. ¿Quién está? Alicia, Alicia, que ha estado aquí, pero usted ha ido pronto porque se encontraba mal. Supuestamente. Supuestamente. Agua. Gracias. Espero. Gracias. ¿Quién está? Tenemos que hablar, en persona Sí, es importante Estoy en el restaurante de siempre Hola, Dani, siéntate ¿Y esto? Alicia, que he estado aquí, pero se ha ido pronto porque se encontraba mal Supuestamente ¿Supuestamente? ¿Le has contado algo? No, no, le iba a soltar un rollo de que Juan está muy raro últimamente Y que creo que me está engañando con otra Pero si ha ido antes, le voy a decir nada ¿Es que lo sabe? No lo sé Me estaba muy raro Como lo sepa, está muy jodida No sé qué hacer ahora ¿Las cagas muchísimo? ¿Esto es lo que te enseña el cuerpo policía? Pues no, pero es que tú no lo entiendes Bueno Mira, no es el mejor sitio para estar hablándolo, ¿vale? ¿Podría pedir a cuenta? Escucha Quedamos en media hora en las canchas, ¿vale? Vale Desde allí luego podemos ir a la carretera y al bostro Allí no nos encontrará Bueno, está bien, está bien Está bien, está bien Quedamos en media hora en la cancha que está al lado de la vía el tren ¿Sabes cuál es? Sí, sí Está bien, vamos ¿Qué haces, Joaquín? Dani te lo ha contado, ¿no? ¿Contarme el qué? Dime a vacilar Veo que te da igual cargar con un muerto que con dos Hay que hacer lo que hay que hacer Lo siento Más lo siento yo ¿Qué haces, Joaquín? 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 Gracias por ver el video.